¿Qué es el programa de recompensa? ¿Qué es el programa de recompensa? ¿Qué es el programa de recompensa? Posiblemente a 100 mil pesos por la obtención de una fotografía y hasta 200 mil pesos por la obtención de información para la captura de estos sujetos. Por supuesto, nosotros contamos ya con personal de encubierto, coordinado con la policía estatal y con la policía ministerial, acentuado en los días de mayor actividad de los usuarios de bancos y esto también, más las medidas que ya hemos anunciado, han reducido sensiblemente esta situación.